San Miguel amaneció con la sorpresa de un aumento salarial del alcalde y los concejales, según esta publicación periodística. Alguien que trabaja también tiene derecho a un salario. El alcalde de inmediato reaccionó y trató de aclarar la controversia, pero aceptó que la dieta de los concejales ha pasado de 1.300 dólares a 2.500. En ningún momento este servidor ha votado por un incremento de la dieta de los concejales. Lo repito, en ningún momento he votado por el incremento de la dieta de los concejales, porque considero que no se pasa por su mejor momento en términos de finanzas municipales. Por eso no votó por el aumento de la dieta de los concejales, pero en torno a su salario... Yo no he venido a la alcaldía municipal a enriquecerme. El jefe de edilicio confirmó que será similar al del alcalde anterior. El salario que tenía el alcalde municipal anterior era de 5.200 dólares, y al final lo que se dejó fue el salario que tenía el alcalde anterior. Y eso fue una decisión del consejo municipal de ratificar ese tema, porque paradójicamente, y miren qué sospechoso, el último mes, cuando ya sale el alcalde anterior, el último mes emiten un acuerdo de bajárselo a 1.500 dólares, porque durante los 15 años que estuvo no se lo bajó. Los onerosos salarios han generado diversas opiniones entre los contribuyentes migueleños, quienes a diario pagan sus tasas municipales. ¿Está bien que se aumenten los salarios? No, porque están liquidando al pueblo, a la población, que es la que se merece de que se le brinde mejor atención. Bueno, quizás las entradas son muy buenas, ¿verdad? Entonces, que aprovechen. ¿Cómo ve eso como habitante? Bueno, como habitante me gustaría que supieran administrar los fondos del pueblo, ¿verdad? Lo va a perjudicar el bolsillo de los usuarios, pagamos tren de aseo, pagamos alumbrado eléctrico de la calle, y entonces todas esas cosas salen del bolsillo de Juan Pueblo. ¿Lo ve bien usted de que se ha aumentado? Para mí no me veo bien, pero tampoco puedo meterme en cosas de cual yo voy a entrar en una discusión estéril o coril, como se puede llamar, de la que no voy a llegar a ningún lado. El alcalde municipal, aparte de aclarar la situación que pasó con su salario y la de los concejales, también ha expresado que sí hubo un aumento para algunos empleados de esta municipalidad. El incremento fue de 100 dólares para los empleados que ganaban menos de 250 dólares y que trabajan en la recolección de basura y la limpieza de parques y jardines. Con imágenes de Giovanni Girón, Juan Carlos Díaz, Noticias TRV.